El recuerdo más bonito que tengo de aquí fue cuando me dijeron, ya eres mamá. Estar con médicos, con un médico que me va orientando, pues me sentía yo muy segura. Verlo crecer, cómo iba creciendo mi pancita cada mes, verlo, cómo se movía en el ultrasonido. Me sentía muy feliz y le di gracias a Dios y a la vida por ponerme todos los instrumentos, como es la clínica, como es los médicos, como es el doctor Oliveros, que es un doctor con muchísima experiencia. Quiero que este mensaje le llegue a todas aquellas mujeres que quieren ser mamá, porque desde mi corazón les digo que siempre hay una oportunidad para lograrlo. Dios pone las herramientas y entre ellas está la clínica Airega.